... Nueve son las personas que han sido detenidas esta mañana por componentes de la Policía Nacional en el marco de las investigaciones seguidas por la existencia de una presunta trama ilegal en las viviendas de protección oficial. La mayoría ha sido por cohecho, tal y como ha confirmado la Jefatura Superior. Todos los detenidos han sido trasladados ya a los juzgados para que presten declaración ante la magistrada que instruye esta causa, que permanece bajo secreto de sumario. En total son 20 ya los detenidos, de los que cuatro siguen en prisión. La operación comenzó la semana pasada con el arresto en Marbella de Antonio López, al que siguieron los de los políticos en activo Mohamed Ali, Susana Román y Rabea Mohamed. Con posterioridad destacó la redada en Embicesa, en donde se detuvo a cinco empleados que quedaron esa misma noche en libertad con cargos. La operación sigue su curso y no se descarta nuevas detenciones. ¡Gracias!